Felicidades, felicidades, deseamos todo de corazón Felicidades, felicidades, en este día tan especial ¡Órale mi hermana! ¡Que hoy estamos de cumpleaños! Hoy te cumples otro año de vida, te pedimos a Dios con amor Este amor y que Dios te bendiga, y te ayude con su grande amor Felicidades, felicidades, deseamos todo de corazón Felicidades, felicidades, en este día tan especial Que cada día de tu nuevo año de vida, sea para ti una gran bendición Camines con fe, con el Todopoderoso Dios, guiando tu camino Que te ayudará en todo momento ¡Feliz cumpleaños en el amor de Cristo! Si los años que han pasado, fueron llenos de prosperidad Jesucristo es que guarda tu vida, si no sirves con el corazón Felicidades, felicidades, deseamos todo de corazón Felicidades, felicidades, en este día tan especial Y para todos los cumpleañeros y cumpleañeras, les dedicamos con mucho cariño esta serenata Felicidades, felicidades, deseamos todo de corazón Felicidades, felicidades, en este día tan especial